A Rafael Lacaba se le ha querido vender con la complicidad, por cierto, de determinados personajitos que dicen ser opositores y que no pueden, o sea, no le pueden soplar un te quiero en el oído porque abren la pierna. Lo han convertido en una especie de chavista alternativo. Ya esta película yo la vi porque chavista alternativo, porque es eficiente, decían que era Bielma Mora. Ahora, bastó que lo pusieran de gobernador de Táchira y empezara a matar gente porque se dieran cuenta de que era eficiente para matar, para robar, para delinquir, como todo criminal. Bueno, se hablaba muy bien de un muchacho eficiente porque era un tipo con criterio técnico y comprensivo con los empresarios que era director general de Conatel, un muchacho, un joven muchacho ingeniero. Llamado Diosdado Cabello. Luego se habló, bueno, Bielma Mora fue quizás, no, no, porque él es un chavista, él es chavista, pero es eficiente, ya saben. Después se habló de un eficiente muchacho llamado Dante Rivas. Bueno, tan eficiente era que lo pusieron en el Saime. Bueno, y ceduló a todos los chinos y a todos los iraníes y a todo árabe que le pasó por el despacho, bueno, cedulación express, el cedulazo de Dante Rivas. Tremendo, tremenda eficiencia. Se hablaba de la eficiencia de otros personajitos por ahí. Bueno, yo le digo que se habla de la eficiencia, de que es un chavista distinto, señor Lacaba. Pero yo no sé qué tiene de distinto. Lo que pasa es que hay unos que en el chavismo hay quien la venda y hay quien se la mete. Bueno, este es evidentemente que se la mete, pero es que además de eso tiene otro tema, que es lo importante de todo esto, que es cómo el asunto termina convirtiéndose en una especie de tragicomedia en la que muchísima gente se pone entonces a aplaudir las barbaridades que hace Lacaba y a pensar que de verdad tiene un apoyo popular porque el CNE lo da ganador. Y entonces yo me pregunto, bueno, pero después de todo lo que acaban de ver con el CNE diciendo que votaron 150 mil millones de personas, de verdad siguen pensando que estos tipos llegan a gobernadores porque ganan elecciones, porque tienen apoyo popular o porque en medio de un reparto mafioso deciden ponerlo allí. Todas esas cosas es importante analizarlas, pero Lacaba llegó a China. No sé qué proveerio chino se habrá leído el señor, pero Lacaba llegó a China. Y en China dijo cosas interesantes que es necesario analizar, sobre todo porque se dan en medio de este contexto en el que el chavismo amaga, amenaza con ir más allá de las palabras en el tema del exequivo. ¿A qué fue Lacaba? A China de eso vamos a hablar en este segundo segmento de Fuera de Orden, hoy viernes 8 de diciembre del año 2023. Seguimos en Fuera de Orden, gracias por estar de vuelta. Hoy es 8 de diciembre, se están cumpliendo 11 años del momento en el que Hugo Chávez, que se murió y no volverá, se dirigió en cadena nacional al país para decirles que él se iba de nuevo a Cuba a encontrarse con su destino, es decir, a que lo mataran, o a que lo terminaran de matar, y que si algo le llegara a pasar, que eligieran a Nicolás Maduro como presidente. El tipo se va, dejan encargado de la presidencia al ciudadano colombiano por nacimiento de Nicolás Maduro, y allí comienza esta película en la que estamos metidos ahorita. Para quienes no lo recuerden, o para quienes no hayan caído en cuenta, estamos en el año 11, van 11 años de ese momento. Nicolás Maduro lleva 11 años dirigiendo el país desde la presidencia de la República, la República Bolivariana de esa vaina, de Miraflores, y el 2024 es el año 25 del chavismo en el poder. Para quienes siguen con sus fábulas, con sus melodías animadas de ayer y hoy, manifestando que la ruta electoral patatín y patatán. Hablándole de elecciones a gente que se entera en distintas partes del país que una bombona de gas va a pasar de costar 40 bolívares a pasar y pasará a costar 150 bolívares sin derecho a protesto en un país donde la pensión, donde los jubilados cobran 130 bolívares al mes. Es decir, que ni para comprar una bombona de gales alcance. A cocina con leña será. Porque cocina eléctrica, ¿cómo? Sin luz. Cuando tú ves todas esas cosas, cuando comprendes que tenemos un país en el que la mayoría de la población, si se alimenta, si logra comer, no se alimenta. Y si logra comprar comida, no compra las medicinas. Y si le llega a alcanzar para comprar medicina y comida, no puede comprar ropa, no puede comprar artículos de aseo personal, no puede comprar las cosas más mínimas para por lo menos mantener su casa en pie. Y que inclusive el que gana en dólares, el que tiene ingresos en dólares, no se salva de costos, bueno, de costos a nivel de grosería para poder mantener un mínimo ritmo de vida. Porque muchísima gente que vive en Venezuela y que honestamente trabajan en determinados oficios y actividades que le reportan dinero en dólares, normalmente trabajando para gente fuera del país, trabajos online o profesionales que tienen este tipo de facilidad. Con lo que ganan. Muchísima gente que gana muy bien y que estaría viviendo muy bien en cualquier parte del mundo con lo que ganan o medianamente bien. En Venezuela tienen que gastar más de lo que gana cualquier profesional en cualquier parte del mundo, porque nada más para tener luz tienes que comprarte una planta. Tienes que pagar mucho más por una bombona de gas para que nunca te falte. Tienes que pagar mucho más por la comida. Si te llegas a enfermar, adiós a la economía familiar. Además de eso, tienes un país que el 80% del país está a oscuras de forma intermitente. Venezuela parece un arbolito. Cuando hay luz aquí, no hay luz acá. Prenden aquí, apagan allá. Prenden allá, apagan aquí. Ni hablar del suministro de agua, tan fundamental para cualquier actividad económica. Pero sabiendo todo eso, el señor la cava o la traba, como ustedes prefieran llamarlo, se nos presenta en China a hablar de un país que yo quisiera vivir en el país del que él habla. De verdad, yo quisiera vivir en el país del que hablan los chavistas. Porque ese país en el que ellos viven tan bello, ¿verdad? Es impresionante, pana. La cava en China prometiendo el oro, los diamantes, el oro y el moro, los diamantes, lo que tiene y lo que no tiene. Y además de eso, pintando un escenario que de verdad, el tipo fue a China a vender cuentos chinos. Es decir, crear las condiciones para que ese gran número de diamantes que hay en el sur del país pueda formalmente ser comercializado en una bolsa creada en mi estado, que es un estado productivo, un estado donde hay mucha actividad económica, y donde se pudiera utilizar esa bolsa para poder mandar o comercializar esos diamantes aquí en Shanghai, o en la bolsa de Shanghai. Primer planteamiento. El señor habla de que su estado, mi estado, o sea, él compró carabobo, no sabía. Él habla de que su estado es un estado actamente productivo. ¿Qué produce? Aparte de problemas y aparte de zozobra, ¿qué produce carabobo hoy? Si en Venezuela está convertido en un desierto productivo. ¿Qué produce? Aparte de pobres, ¿qué produce carabobo hoy? Aparte de quejas, el aparato productivo caraboboño, el aparato productivo haragüeño, el aparato productivo, dígame en portuguesa, el granero de Venezuela. ¿Eso existe hoy? Oye, si existen, explíquenme, ¿no? Explíquenme. La refinería, el palito, ya la pusieron a funcionar. Por ejemplo, porque uno ve la actividad comercial que genera tanto empleo. La actividad de la construcción. Amigo, porque a los chinos no los vamos a impresionar con unos bodegones. Eso no es producción. Pero el tipo sigue, ofreció diamantes. Los diamantes del arco minero vamos a venderlos en la bolsa de carabobo. Imagínate tú. ¿Dónde iban a poner esa bolsa? ¿En el Jockey Club? ¿En una cancha de paddle? Quisiera dar una muestra de nuestra amistad entre Venezuela y China. Somos admiradores del proceso que llevó a China a ser una gran potencia. Y estamos seguros que el modelo económico de desarrollo a seguir de nuestra nación es el modelo chino. Él habla del modelo chino como cualquier cosa. Y habla de la historia de China como si él fuese sinólogo experto. Pero el camino que tuvo que transitar China. ¿De qué coño estás hablando? Estamos hablando de un país milenario, en primer lugar. Y en segundo lugar, estamos hablando de que el proceso comunista chino, ¿a cuánta gente no se llevó por el medio, mijo? Y entonces está diciendo que Venezuela va a transitar, va a transitar por ese camino. Ah, entonces estoy entendiendo. Necesitan una guerra para terminar de matar a los que no han matado. Y pues bueno, después con los que queden. Ah, no, bueno, claro, como va a quedar un millón de personas, es más fácil gestionar el país, ¿verdad? Porque van a matar el resto, me imagino yo. Desde el punto de vista económico, nosotros estamos en una transición. Ah, imagínate. Imagínate, hay una transición económica en Venezuela no nos habíamos dado cuenta. Debe ser por eso que la bombona de gas pasó de 40 bolívares a 150 bolívares. Debe ser por eso que el que puede comprar la arena para no puede comprar la sartán. Debe ser por eso que los pensionados ganan 130 bolívares al mes. Debe ser por eso que un jabón... Yo tengo un índice para medir el tema del costo de vida en Venezuela. Porque hay productos de primera necesidad y hay productos de segunda necesidad. ¿Ok? Usted no come jabón. Usted para vivir no necesita un jabón. Usted necesita un jabón para asearse. Evidentemente, puede verse como un producto de segunda necesidad. Ahora, mi pregunta es la siguiente. Escríbeme aquí en los comentarios, las personas que están en Venezuela y las personas que están en otra parte del mundo. ¿Cuánto cuesta un jabón en Venezuela? Porque aquí, donde yo estoy, yo siempre me fijo en eso. Aquí donde yo estoy, un jabón cuesta centavos. Centavos. Centavos de euro. Menos de un euro. Cuesta una pastilla de jabón. De jabón de olor, como ya hablaban antes de Venezuela. El jabón de tocador. Jabón de baño. Una pastilla de jabón. Palmolive. O de cualquier marca. Centavos. Es más, la Palmolive es más cara porque es la marca. Centavos de euro. Ni siquiera llega al euro. ¿Cuánto cuesta una pastilla de jabón en Venezuela? Compara. Y te da cuenta de la barbaridad que este tipo está diciendo. Y esa transición mira al modelo chino. Mira al modelo chino. O sea, pero es que el tipo se fue. No joda, pero se fue. Esperando al modelo chino. ¿De cuál modelo chino estás hablando tú? ¿Cuál será ese modelo chino que conociste? Yo conozco a dos modelos chinos que tienen una cuenta en Instagram. Bellos esos muchachos. Son pareja. Un chinos bellísimo los dos. Ya o se llama uno, ¿no? ¿Cómo que se llama? Ya lo voy a buscar. Voy a buscar. Debe ser esos modelos de los que está preocupado él. Porque yo no entiendo. A ver. ¿Ya o se llama el pana? Oye, no me acuerdo cómo se llama el tipo. Porque el tipo es. Sí, bueno. Bueno, estos panachinos, ¿vale? Oye, se me perdieron. Pero en todo caso, de veces ese modelo chino, el que le gustó a la cava, ¿no? Porque uno nunca sabe. Pero bueno, busquen los modelos chinos. Oye, se me perdieron. O será que el tipo está confundido. Y con Corea del Sur, el tipo lo que le gusta es el K-pop. No sé. Por eso es que yo estoy aquí. Por eso es que el presidente me mandó para acá. Y por eso es que el presidente ha venido tantas veces. Y hay esta recurrente ida y venida de políticos, de officials, de diplomáticos, de gente del gobierno. Porque creemos formalmente, creemos intensamente en que este es el modelo a seguir para los próximos años. El modelo a seguir para los próximos años, dice el señor Lacaba. Y cuando él habla del modelo a seguir para los próximos años, ¿a qué se refiere? ¿De qué está hablando? O sea, ¿cuál es el modelo? O sea, ¿qué fue lo que él vio? Someter a la gente primero a la hambruna y al sometimiento general, que no hables de política, que aceptes a la mafia en el poder y que a cambio obtengas, bueno, un trabajo ahí en una maquila donde te van a explotar por tener un sueldito o donde te van a permitir hacer negocio y hacerte millonario siempre y cuando no contraries lo que te plantea en la mafia. Es eso. Bueno, y el señor llevó ahí un poco de oro y le cambiaron oro por espejito, mira. De este gran país, como un hijo, como fuente de amistad y de grandes alianzas económicas que vendrán, Dios mediante. El tipo es un estafador, pero de la peor caraña. O sea, las barbaridades que el tipo dijo son para, para. Pero el tipo dijo más, porque esto fue el tipo de un discurso donde lanzó, o sea, yo me perdí en este tipo de comunicación. ¿Es un gobernador de Carabobo o es canciller? ¿Qué hace el gobernador de un estado dando discursos en China sobre la política económica del país cuando él forma parte de un ejecutivo regional y de lo que debería hablar es de la región y no de la política exterior de su país, de la política económica de su país? Que no depende de él. Eso es algo que alguien nos debería explicar. Bueno, debe ser que el tipo al final termina también siendo un gran falsario. Yo he hablado de la falsía de la politiquería venezolana en mi libro Fiesta con Piñatas, justo de cuenta con la politiquería venezolana. Mi primer libro. Hay mucha gente que me ha escrito ya para la obtención de su libro en Europa. Si usted se encuentra en Europa y quiere el libro en Navidad, el libro autografiado, comuníquese con nosotros a nuestras redes sociales y allí, por supuesto, le diremos cuál es el mecanismo para la adquisición del libro autografiado aquí en el continente europeo. En cualquier parte del mundo lo puede comprar en Amazon. Y bueno, yo en cualquier momento me llego donde usted está y se lo firmo. ¿Cuál es el problema? ¿Verdad? ¿Qué es eso para nosotros? No pasa nada. En algún momento lo haremos. Pero si estás en Europa, un buen regalo de Navidad, nuestro libro autografiado. Fiesta con Piñatas, ajuste de cuenta con la politiquería venezolana a la venta a nivel mundial en Amazon. Y yo tengo que decirte algo sumamente importante con respecto a los seguros de salud en España. La semana que viene vamos a hablar también con Ramón Meléndez, porque Ramón Meléndez quiere explicarle a la gente la necesidad que se tiene sobre el tema de los seguros de salud en España. Porque mucha gente dice, bueno, pero es que en España la salud es el mejor sistema de salud del mundo, dicen algunos. Es uno de los mejores sistemas de salud del mundo, sin duda alguna, en España es así. Pero hay un problema, hay un tema que es la necesidad que se tiene a veces de cosas que no te ampara la seguridad, la salud pública. En algunas comunidades inclusive puede haber determinados problemas que siempre es bueno entonces hacer lo que dice Ramón Meléndez, seguro más te ha confiado. Así que déjate asesorar por Ramón Meléndez que estoy seguro que vas a entender mucho más que en España seguro más te ha confiado y que de alguna manera en los casos que menos nos esperamos siempre vamos a necesitar la asistencia de un seguro privado. Pero también en España tenemos algo maravilloso, que es la poderosa, la poderosa en Barcelona, Dios mío, la luchería, la poderosa en la gran día de las cortes catalanas en Barcelona, España. Es la luchería que tiene todo el concepto de la luchería venezolana. Usted entra y es como entrar a un portal, porque no es solamente el tequeñón maravilloso que le van a dar el jugo de parchete, el gorapo, el papelón, el rico quesillo, el maravilloso café, el pastelito de papa con queso o la empanadita crocante estilo pan patar. Muchachos, es una cosa maravillosa, pero es que además de eso es un sentido, es una emoción el entrar allí. O sea, tú sientes que estás transportándote a todo aquello que viviste en la cola de la cantina de la escuela. O lo que viviste en las tardes en las cuales tu mamá te hacía esas empanaditas bien ricas. O en los momentos en que ibas y visitabas a la abuela y te preparaba tu quesillito. Todas esas cosas están allí en la luchería La Poderosa, en la gran vía de las cortes catalanas en Barcelona. El rincón donde están los manjares de Venezuela, tal y cual lo recordamos. Conéctate con esa maravilla que es el manjar venezolano en la luchería La Poderosa, en la luchería La Poderosa allá en Barcelona. Y si se trata de conectarse con Venezuela, recuerda también algo importantísimo, que es el libro que nos ha dado Zayda Belén Martínez. Porque lo que me dio la luna es el libro que nos da Zayda Belén Martínez para reconectarnos con esa Venezuela que tenemos en nuestros recuerdos. Porque qué es la venezolanidad, sino todo aquello que vivimos en la infancia, lo que comíamos, lo que nos contaba la abuela, lo que nos contaba el abuelo, las horas que pasábamos jugando, el subirte en la mata de mango, en lanzarle piedras a la mata de mamón, en todas esas cosas que vivió una niña en una casona en Valencia y que Zayda Belén Martínez ha convertido en un maravilloso relato que nos reconecta con las cosas bellas que tenemos en nuestra mente de esa Venezuela que a todos nos tocó vivir. Lo que me dio la luna, el libro sobre Venezuela y el relato sobre Venezuela más vendido en Amazon este año. Bueno, cómpralo en Navidad, que es un maravilloso regalo. Lo que me dio la luna de Zayda Belén Martínez a la venta a nivel mundial en Amazon y de Cantabria es un maravilla la Posada Somavilla. La Posada Somavilla tiene unas ofertas para una escapada porque muchas veces la gente piensa en vacaciones como que te vas a tomar 15 días. Bueno, pero de repente lo que tienes es un fin de semana largo y en ese fin de semana largo puedes aprovechar y echarte una escapadita para Cantabria y la gente de la Posada Somavilla de Cantabria te va a mostrar sus maravillas. La gastronomía, los bellos lugares, los paseos maravillosos por esa bella costa cantábrica y la gastronomía que tienen ellos allí en su restaurante. Cantabria es una maravilla con la Posada Somavilla. No te pierdas la experiencia de vivir un maravilloso momento. Atención. Ya empezaste. Ya empezaste a decir que en enero haces la dieta. Si ya empezaste a decir que enero haces la dieta, ¿por qué no has comprado el libro de Julio Ramón Pérez? 50 kilos después de la obesidad explicada por un experto, es decir, un ex obeso. Aquí no hay dieta mágica. Aquí no hay un cuento de amor y dolor. Aquí hay un viaje a la comprensión de la obesidad para que todo aquel que sienta que está librando una batalla contra la obesidad comprenda que no existe magia, que no existe vacuna mágica, que no existe pastilla mágica, que si la dieta de no sé quién, que si la dieta de no sé cuál, que cómo rebajaste tú, dime cuál fue tu dieta. No, no, no. Usted tiene que comprender lo que es el propio proceso que usted tiene de obesidad. Y Julio Ramón Pérez te ayuda a través de este libro a hacer ese viaje, porque en realidad vas a tener todo el mes de diciembre para comer y para leerte el libro, para que puedas hacer realidad por primera vez en mucho tiempo tu promesa de que en enero empiezas la dieta. Con Julio Ramón Pérez, 50 kilos después, la obesidad explicada por un experto, un ex obeso a la venta a nivel mundial en Amazon. Y tú quieres estar aquí. Quieres anunciar tu producto, tu servicio, tu libro, tu ponche crema, tu hallaca, tu dulce de lechosa, tu dulce de cabello de ángel, tu pan de jamón, tus empanadas, cualquier cosa que tengas en cualquier parte del mundo puedes anunciarla con nosotros. Conviértete en parte del equipo de oleados comerciales de este canal en todos sus contenidos y tendrás, por supuesto, al escribirnos a nuestro correo en pantalla, una oferta que no podrás rechazar, porque formar parte de esta alianza es una cosa maravillosa, donde nos beneficiamos todos y por supuesto te permite llegar a todo el inmenso público que tenemos en todos los contenidos de nuestro canal y en nuestras redes sociales vinculadas. Una alianza comercial con este canal, por supuesto que te conviene. Escríbenos ya al correo en pantalla y anúnciate con nosotros. Bueno, la cava se fue a China, metió cuentos chinos y actuando como si fuese canciller del régimen de Maduro, se apareció en China, no sé si es canciller, ministro de Cordiplán, ministro de finanzas, ministro de zonas especiales económicas o qué demonios. Pero el tipo se lanza una serie de promesas y de particularidades y hablando del modelo chino, el modelo chino, el modelo chino, y uno lo que dice es, bueno, bueno, ¿qué le pasó a la cava? ¿Qué le picó? ¿Qué se fumó? Atención. Sino además porque, aunque China y Venezuela están en continentes distantes, nuestra visión, nuestros ideales y nuestro futuro acercan nuestras mentes y comprometen nuestros corazones. En Venezuela admiramos a China y en Carabozco queremos aprender de Shanghái. En Venezuela admiramos a China. Bueno, admirarás a China tú, porque yo no admiro ninguna dictadura. Si tu aspiración, si la promesa que está haciendo, y esto es importante para quienes están enamorados de la cava. O sea, ustedes están escuchando lo que la cava les está proponiendo. La cava les está proponiendo el paraíso chino. Bueno, pero que tienen una potencia y tal y más cual. Pero usted sabe todo lo que pasó en China, todo lo que han hecho los malditos comunistas chinos para mantenerse en el poder a costa del sufrimiento de su pueblo y toda la fachada y venta de humo que han hecho vendiendo que, no, bueno, es que eso es un país, los sistemas, el sistema comunista, el sistema capitalista, bla, 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 etcétera, etcétera. Eso es lo que les está prometiendo la cava. Eso es lo que les está ofreciendo la cava. Y de paso, habría que preguntar, ¿y con qué uña, Gabilán? Si no tienes agua en los grifos, no tienes electricidad en las casas, la gente no tiene dinero para comer, no hay aparato productivo. O sea, ¿qué es lo que estás ofreciendo tú? Si los chinos mismos saben todo el dinero que ustedes se robaron del fondo chino para las obras que nunca hicieron. Aunque las diferencias en tamaños son enormes, mi país comparte con China los mismos sueños. China y Venezuela, dos repúblicas socialistas valientes y audaces que han sufrido en el pasado la injerencia de múltiples potencias arrogantes, pero que hoy se alzan victoriosas ante la historia y comparten más anhelos de futuro que nunca. En Venezuela estamos viviendo momentos muy interesantes. Hemos perfeccionado nuestro propio modelo. Han perfeccionado su propio modelo. Han perfeccionado su propio modelo. ¿Y cuál modelo es ese, Dios mío? ¿Cuál es ese modelo que ustedes han perfeccionado? El modelo de vender cocaína y presentarse ante el mundo con un trajecito diciendo que son empresarios. El modelo de la oposición falsaria y protibularia puesta al servicio de su sinvergüenzura. El modelo de una boliburguesía parasitaria. Porque esa boliburguesía no produce más que su sobra. O sea, ¿esa boliburguesía de qué vive? ¿Es que acaso un bodegón es producción? ¿Es que acaso importar comprando a 30 para vender a 300 es producción? ¿Eso es productivo? ¿Es que acaso cualquiera de esos pseudoempresarios que están poblando fedecrápulas hoy en día, si les abren los mercados para competir con los empresarios chinos, con los empresarios de Singapur, de Vietnam y de cualquiera de los tigres asiáticos, van a sobrevivir? No, o sea, se los comen sin eructar y no queda ni uno. Ah, está hablando tú de que perfeccionaste tu modelo. ¿Cuál modelo, chico? ¿Cuál modelo? El modelo del perico es el que perfeccionaste tú. El modelo del perico. Y el dragón oda lo sopla y le incendia ese perico y se acabó lo que se daba. Y que perfeccionando su modelo, vendiendo embustes. Vendiendo embustes. Tú quieres engañar a los chinos, que son unos tipos que tienen milenios de cultura. Y tú fuiste para allá a vender humo, a venderle cuentos chinos a los chinos, porque eres el mejor, ¿oíste? Estafador, sinvergüenza, lacayo. Tú no eres lacaba, tú eres lacayo. Pobre diablo. Recoge latas del pensamiento indigente. Ahí vendiendo el modelo venezolano. ¿Cuál modelo venezolano? El modelo venezolano es el hambre. El modelo chavista es el hambre. La necesidad. El asesinato. El crimen. El fraude electoral. Eso es lo que ustedes han vendido. Ustedes no producen más que esas obras. Así quédate de eso. Que hoy está experimentando una importante etapa de reformas necesarias. Y nuestra economía está recuperándose a pasos agigantados. A pasos agigantados se recupera la economía. Bueno, agigantado fue el aumento que le metieron a la gente del aseo a todos los que están en municipios regentados por Fopuca. Eso sí fue agigantado. Ni hablar del agigantado aumento del gas doméstico que está ocurriendo en distintas partes del país donde la bombona de 40 bolívares la pasaron a 150 bolívares y no crece al mismo ritmo el pago a los pensionados. Pero imagínate, la economía se está mejorando a pasos agigantados. Yo quisiera saber cuál es el paso agigantado. Porque volvió el hambre. Y si hay un crecimiento de la economía a pasos agigantados, ¿qué sentido tiene que la gente se vaya caminando del país? Eso es inédito. Eso es inédito. Si un país está económicamente bullante, la gente no se va. La gente no huye. ¿Cómo es eso? Explíquenme eso. Pero eso no lo va a explicar la caba, obviamente. A medida que hemos ido implementando cambios acertados. Cambios acertados. ¿Cuáles son esos cambios acertados, mijo? Tú lo que tienes es que cambiar de dealer. Porque te la están vendiendo, piche. Bajo el liderazgo de nuestro presidente Nicolás Maduro. Bajo el liderazgo de Nicolás Maduro. Han hecho pasos agigantados en la economía, no me digas. La economía de ustedes sí, claro, sin duda alguna. Pasos agigantados, sin duda alguna. La economía de ustedes ha mejorado un montón. Uf, muchachos. Y desde que se pegaron a el AISAMI, ¿qué quedó más para el partido? Hemos resistido, aprendido y evolucionado y ahora llegó el momento de dispararnos hacia una nueva etapa de progreso. En nuestro progreso, China ha sido la gran referencia. Toda la impresionante evolución de China y su historia reciente representa para nosotros guía e inspiración. Y si hoy el socialismo chino es el modelo de sociedad más exitoso del mundo, desde Venezuela y desde Carabobo, con humildad y con ilusión afirmamos que queremos seguir construyendo un camino común entre los dos países. Es decir, él dice que el modelo socialista chino es el mejor modelo de sociedad del mundo. No la noruega, no la sueca, no la suiza, no la de Singapur, no la de Corea del Sur. No la de Alemania, no la de los Estados Unidos, no la de Japón, el socialismo chino es el mejor modelo del mundo, sociedad. Imagínate tú. Decía Oscar Wilde que la ignorancia es una enfermedad que se cura viajando, pero este ni que le dé la vuelta al mundo en 80 días va a poder curarse, porque lo de él no es ignorancia, lo de él es despachatez. Venezuela es un país de potencial ilimitado. Nuestra riqueza en recursos, nuestra posición geográfica privilegiada y la virtud de nuestra gente preparada, aguerrida y trabajadora son circunstancias que nos hacen sentir conciencia en el futuro. Pero sabemos que en este nuevo mundo que está naciendo con China a la vanguardia es necesario avanzar estratégicamente unidos, comprometidos con generar crecimiento equilibrado, anclados en nuestros valores fundamentales y en unión con los pueblos revolucionarios del mundo en que podremos ir hacia adelante con pasos certeros. El futuro es promisorio, pero acercarnos a él requiere empezar a trabajar juntos hoy sin descanso y con disciplinas. En mi tierra como gobernador de Carabobo lidero el Estado Industrial de Venezuela. ¿Primer Estado Industrial de Venezuela? Amigo, eso fue un Estado Industrial antes que ustedes llegaran y le pusieran la mano. Cuando ustedes le pusieran la mano a Venezuela se acabó. Mire, yo recuerdo esto nunca se me olvida yo recuerdo que en el año 97 creo que fue el año 97 porque yo en el 98 si yo en el 98 ya estaba estudiando en la universidad y yo recuerdo los números del año 97 como el Estado Vargas el Estado Vargas la actividad económica en el Estado Vargas representó para el año 97 dos puntos del Producto Interno Bruto una cifra importantísima o sea una cifra que llamaba la atención Vargas que no tenía industria sino que tenía una actividad comercial y además de eso todo el tema aduanero que impulsó evidentemente esa participación en el Producto Interno Bruto ese aporte al Producto Interno Bruto pero cuando usted comparaba eso con Carabobo se encontraba que Carabobo tenía un Estado que tenía un crecimiento que no paraba un crecimiento que no paraba que más bien había que gestionar mejor los recursos para poderle dar a las empresas allá sentadas lo que requerían para poder seguir produciendo en cuanto a electricidad y agua sobre todo que era el gran problema las necesidades de vialidad la necesaria modernización de puertos y aeropuertos todas esas cosas bueno tenían unos gobiernos serios y unos gobiernos que se interesaban por el crecimiento regional unos gobiernos regionalistas de Enrique Sala Romer y de Enrique Fernando Salafeo unos alcaldes además consustanciados con el crecimiento de sus respectivos municipios independientemente de los partidos que fueran porque había gente que creía en el desarrollo regional y en el desarrollo municipal se creía en la figura de los alcaldes ahorita que hay ahorita tienes a este periquero muerto de hambre a este indigente del pensamiento que fue alcalde que fue gobernador y que se presenta a hablarle a los chinos del potencial industrial del estado que ellos en 25 años lo que han hecho es destruir y pretende que lo aplaudan y lo aplauden el puerto más importante del país que se encuentra en mi ciudad natal Puerto Cabello el puerto más importante del país que se encuentra en su ciudad natal Puerto Cabello bueno hay que decirle al señor que nos explique en función de que él le otorga ese nivel de importancia al puerto de Puerto Cabello porque hay un volumen importantísimo de carga superior al que ha tenido en tiempos anteriores la actividad de carga y activa ahí se está realizando a niveles estratosféricos o sea de que habla él cuando habla de el más importante puerto y los estás comparando con qué porque si lo comparas con la Guaira si lo comparas con Maracaibo si lo comparas con el puerto de este Guamache ah bueno seguramente pero ¿por qué no lo comparas con Bilbao? ¿por qué no lo comparas con 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 Hamburgo? ah no lo vas a comparar con los Pimeo para que me expliquen ¿no? y la capital de nuestra región Valencia es el epicentro de la nueva actividad económica que estamos generando en estos momentos en toda la nación oye pero si está ocurriendo esa cosa que está ocurriendo en Valencia ese milagro económico habrá que decirle a la gente que en vez de irse por el Darién oye se vayan por la regional del centro ¿verdad? en vez de irse venezolano que te quiere ir de Venezuela en vez de lanzarte a la aventura caminando por el Darién para llegar a los Estados Unidos no vete caminando por la autopista regional del centro y llegas a Valencia porque en Valencia hay un despegue económico que ni Nueva York ni Nueva York en los 90 muchachos uff por tanto para nosotros resulta natural acudir humildemente a China y a Shanghai a poner a disposición nuestras ganas de trabajar de aprender y de innovar queremos poner a la orden nuestro suelo nuestro talento humano y nuestros sueños y queremos merecer el privilegio de ser como país emergente y joven ese hermano menor que China puede acoger impulsar y acompañarse al éxito él habla de sueños eso no son sueños eso son delirios amigo usted lo que tiene es un delirio usted lo que tiene es una trona porque usted no está soñando usted lo que está es delirando usted está alucinando amigo vaya a desintoxicarse abandone esos vicios que lo tienen diciendo barbaridades porque yo entiendo que ustedes quieran tejer una alianza con China para que China los proteja o para que les venda o para seguir haciendo negocios o para seguir utilizando los bancos chinos para guardar todos los reales que se han robado y todos los reales de los negocios que tienen pero no vengas a meter en bús diciendo que tú tienes un estado industrial y una potencia industrial ¿cuál potencia industrial? mamerto ¿cuál potencia industrial? gasnapiro ubícate chico gorgojo sabanero sabandija ¿sabes de qué demonios estás hablando tú? ¿tú qué paremosa? ¿verdad? por favor la nueva gran potencia de nuestra era la potencia indetenible justa moderna y socialista madre tú China es una potencia justa ahí se me perdí es la sabia hermana mayor que nuestra joven república admira y este hermanamiento que hoy hemos venido a sembrar es el inicio de un destino conjunto que dejará una marca gloriosa en la historia de este nuevo siglo que avanza a ritmo vertiginoso los sueños de Mao de Bencia y del excelentísimo Xi Jinping son los mismos sueños de Bolívar de Chávez y de Maduro un momento un momento he escuchado lo que creo haber escuchado acaba acaba este este parásito de la bosta del caballo de comparar a Mao con Bolívar de comparar a Chávez con Deng Xiaoping de comparar a Maduro con Xi Jinping que ojalá te deporten de China por decir tal cantidad de barbaridades tú sabes lo que es comparar a Mao con Bolívar tú sabes la cachaza que hay que tener el nivel bueno para empezar la jalada hijo pero el exabrupto histórico político y hasta sociológico que significa esa comparación comparar a Mao con Bolívar es que los tipos hasta para los que no somos bolivarianos porque yo no me considero bolivarianos considero que es una afrenta a la figura de Simón Bolívar vamos a comparar tú a Bolívar con ese maldito asesino que fue Mao chicos lo que pasa es que tú amas a Mao porque ama a Mao claro sin duda tiene que ser la cava ama a Mao te hubieses llevado a Tarek para que te preste la boca la boca esa que tiene Tarek las aspiraciones de un nuevo mundo de un socialismo potente próspero innovador son las mismas aspiraciones de ustedes y de nosotros apreciados hermanos a partir de hoy hermanos me siento con la confianza y satisfacción de poder llamarnos y sentirnos como tales de parte nuestra desde Carabobo y Venezuela cuenten con un pueblo inclinado al trabajo al progreso y a la innovación que sea este el primer paso decisivo y significativo para el inicio de una relación fraterna y fructífera de crecimiento indetenible que viva China la nueva gran potencia de nuestro tiempo que es paro de luz para la humanidad eterna y que viva Venezuela joven república indómita de América condenada al éxito absoluto y que viva Shanghai Carabobo hermanos en sueños y posibilidades de futuro si es cierto muchas gracias entonces está la cara yo le quiero preguntar a usted que me está viendo usted tiene algún hermano chino ojo yo no yo no voy a caer aquí en la xenofobia pero discúlpenme yo soy venezolano yo no soy chino mis hermanos son venezolanos yo no tengo ningún hermano chino yo no tengo ningún hermano cubano yo no tengo ningún hermano ruso esa hermanadera como diría Cantinflas y esas confiancitas esas hermanaderas los hermanos chinos vacíes chacho ah pero son hermanos de los chinos pero los venezolanos si los matan de hambre porque así son o sea estamos hablando de un tipo que pasó que estuvo cuatro minutos alucinando diciendo tal cantidad de sandeces que al final uno lo que se imagina es que el tipo de verdad le pusieron un plato de farlopa para que se la hueliera completa antes de salir a dar este discurso pero yo quiero ir a salir de lo anecdótico y entrar a lo a lo medular aquí o sea este señor fue a China a hablar del potencial industrial no de Venezuela sino de Carabobo entonces una pregunta este señor es gobernador de Carabobo es canciller de Maduro o aquí lo que estamos es viendo una un reajuste en el que la cava sale de la gobernación y va al gobierno nacional que es lo que está pasando aquí será que este señor lo van a nombrar embajador en China o será que este señor lo van a nombrar canciller no lo sabemos o simple y llanamente esto fue un bluff ahí y el tipo lo que fue a China fue a comprarse una lumpia y a fumárselas también o a llevar cosas que necesitan guardar allá o atraer cosas que necesitan comprar allá todo eso y mucho más y todo lo contrario de lo que estamos hablando aquí es de la desfachatez de unos tipos que no tienen quien se les oponga porque el gran logro del chavismo fue construir una oposición falsaria a su servicio y mientras estos tipos andan haciendo estas barbaridades no tenemos una referencia política que nos represente porque estamos jugando dominó contra tres tenemos dos enemigos y un traidor en este juego de dominó no tenemos una clase política que le ponga un paraguas a las andanzas de estos tipos en el mundo no tenemos una clase porque este tipo entra por Europa como por su Pedro por su casa no tenemos una clase política que piense estratégicamente si acaso tienen una táctica y esa táctica siempre es electorera no hay profundidad política no hay análisis estratégico no hay comprensión de lo global no hay intención de entender el contexto regional ni siquiera tienen conciencia nacional ni siquiera tienen conciencia nacional lo que tienen es una tendencia a pensar que el país es lo que representa el universo que ellos tienen Caracas ni a veces ni siquiera Caracas el este de Caracas y a veces ni siquiera el este de Caracas sino eso que llamaron en aquel documental Venezuela país de despedidas el este del este el el universo de algunos se restringe a las fronteras establecidas entre el túnel Boquerón el túnel Los Ocumitos el patio del colegio donde estudiaron y la plaza de la urbanización en la que viven no tienen conciencia nacional y si no tienen conciencia nacional como pueden pelear los intereses nacionales mientras estos bichos andan haciendo lo que hacen que tampoco tienen interés nacional sino que lo que tienen es interés en su propio negociado el enfermo no mejora amigos el enfermo no mejora como no mejoró Chávez que se murió y no vuelve se lo repite la alaparía Chávez se murió y no vuelve no te deprimas sienta alegría escucha bien lo que te estoy diciendo se lo repite la alaparía Chávez está en el infierno Chávez Chávez Gracias por ver el video.